Buen día a todos. Nos encontramos reunidos para resignificar una de las fechas más significativas de nuestra historia como Nación. Se encuentran presentes en este acto las siguientes autoridades. Señor Intendente Municipal, Doctor Alberto Conociari. Secretaria de Gobierno, Señora Nancy Grimaldi. Señora Delegada, Mabel Brache. Presidente del Honorable Consejo Deliberante, Señor Edgardo Cavaglia. Señores concejales y delegados de nuestro distrito. Autoridades del Consejo Escolar. Presidente, Señora María Rosa Cirela y consejeros escolares. Señores inspectores de distintos niveles y modalidades. Además, funcionarios, docentes, directivos, familias, vecinos y estudiantes. Recordamos a aquellos diputados que declararon la independencia, a nuestros soldados que lucharon en los campos de batalla para defenderla, a los próceres de mayo que iniciaron el camino y también a los hombres y mujeres anónimos que a lo largo de nuestra historia han construido y defendido nuestra Nación. Hoy es nuestro turno. Somos los argentinos del presente y tenemos un compromiso con la historia y con el futuro. La independencia nacional no se limita a un acto solemne. Tampoco se limita al ejercicio formal de la soberanía. La independencia y el patriotismo son valores que se viven y se enriquecen permanentemente con nuestros actos. Es nuestro deber consolidarnos cada día honrando a nuestros héroes con la conducta. Es tiempo de hacer, es tiempo de dignificarnos como un pueblo laborioso con ansias de superación. Se puede y depende de nosotros. Que las miradas de nuestros niños se llenen de ejemplos de adultos que hacen lo correcto, que son emprendedores, honestos y valientes. Somos responsables de forjar un país auténticamente independiente, sin distinciones de ninguna clase. Somos responsables de llevar adelante una profunda transformación, privilegiando el diálogo sobre la confrontación, el encuentro auténtico de voluntades sobre la desidia. Ante estos desafíos, parece oportuno reafirmar los principios y valores de la gesta independista. Porque una nación es verdaderamente independiente cuando crece y madura, cuando su voz es respetada por otras naciones, cuando tiene credibilidad, cuando es segura, confiable y con oportunidades para todos. Sean eternos los laureles que supimos conseguir, dice el himno nacional. Y qué mayor laurel, qué logro más grande que haber conseguido hace un poquito más de 200 años, ser un pueblo independiente. Habernos liberado de los lazos con España, haber iniciado este camino para ser una nación soberana y libre que día a día vamos construyendo entre todos. Y el hecho de ver las banderas, todo decorado de celeste y blanco, nos reafirma ese sentimiento. Entonar el himno nacional. Pero no estaríamos usando la bandera si no se hubiera dado ese gran paso en Tucumán, aquel 9 de julio de 1816. No es casual tampoco la elección del lugar. Alberti fue quien sentó las bases para la construcción de una nación independiente, casi 40 años después de la declaración de la independencia. Pero eso no hubiera sido posible sin ese gran paso que se dio en Tucumán. No entonaríamos las estrofas del himno creado por Vicente López, sino la marcha real. Y es necesario que entre todos nos comprometamos a continuar luchando por nuestra independencia, por seguir siendo un pueblo libre y soberano, para que de este modo podamos seguir diciendo que sean eternos los laureles que supimos conseguir. Gracias. ¡Suscríbete y siguen! ¡Suscríbete y siguen! ¡Suscríbete y siguen! Si yo me olvidara de lo verdadero, si yo me alejara de lo más sincero, un ojo del cielo, que yo me olvidara, si yo me alejara de lo verdadero. Ojo del cielo, ojo del cielo, no me abandonen, se me abuelta. Ojo del cielo, ojo del cielo, toda mi vida, por este suelta. Ojo del cielo, ojo del cielo, ojo del cielo, ojo del cielo.